Música Señor alcalde, se aproxima el Festival Internacional RACCHI 2016 Muchísimas gracias, muy buenos días, saludar a todos nuestros hermanos y hermanas de la provincia de Canchis de la región Cusco, especialmente a nuestro distrito de San Pedro Efectivamente, estamos a menos de un mes de realización del Festival Folclórico RACCHI 2016 En tal sentido, se han hecho ya las coordinaciones correspondientes las invitaciones correspondientes a las diferentes autoridades ya las subcomisiones están trabajando arduamente cada uno en sus funciones Y también quiero mencionar, para el presente año estará presente la República de Uruguay la República de Colombia, Bolivia y Chile Cuatro países que estarán presentes en la Esplanada de RACCHI Asimismo también de la región Arequipa Viene la Municipalidad Provincial con su ballet folclórico La Municipalidad Digital de José Luis Bustamante y Rivero Encabezado con su propio alcalde Asimismo también estará presente Autocolca Igualmente de la región Puno Igualmente de la región Huancabelica Estarán presentes Se han hecho las coordinaciones con el director de la UGEL Canchis Se han hecho las coordinaciones con el director regional de Cultura Con la Municipalidad Provincial del Cusco En tal sentido, para el día 12 de junio Está programado el lanzamiento en la Esplanada de Coricancha Para esto ya nos estamos preparando Y invitamos a todos nuestros hermanos residentes en la ciudad de Cusco A que nos puedan acompañar el día 12 a las 5 de la tarde En la Esplanada de Coricancha Los esperamos hermanos y hermanas El tema de presupuesto, señor alcalde En lo concerniente al presupuesto La Municipalidad Digital de San Pedro Ha destinado 60.000 nuevos soles Igualmente también La Municipalidad Provincial de Canchis Nos está apoyando Con otros 60.000 nuevos soles Pero sin embargo Estamos tocando las puertas de algunas empresas Para que nos puedan ayudar A financiar lo que es este festival Teniendo en cuenta Que el presupuesto del año pasado Era mayor Para el presente año La Municipalidad Nos ha otorgado un poco menos Estamos trabajando Estamos coordinando La presencia Del canal estatal Está confirmado Igualmente también El canal ATV Estará presente Y ya está confirmado Nosotros estamos asumiendo el costo De lo que es la estadía Los pasajes Y también los viáticos En tal sentido Dos canales nacionales Estarán presentes Estarán presentes En la plena de Arraxia Para el presente año De acuerdo a nuestras bases En una reunión multisectorial Esto ha sido debatido En tal sentido Para el presente año No hay artistas Que se van a presentar Igualmente también No habrá ningún convenio Con la cervecería Bacus Que también apoyaba Año tras año Esto es lo que nos preocupa De sobremanera Porque el presupuesto Es reducido Y estamos viendo El financiamiento ¿No es cierto? Con las diferentes empresas Ojalá nos puedan apoyar Esto quiere decir Señor alcalde Netamente va a ser Presentación de danzas Lo que es El festival folclórico Es el intercambio cultural Tal y conforme Ha sido Desde un inicio La presentación De las delegaciones Con sus danzas Costumbristas Con las danzas Originarias De cada uno De los pueblos Y de cada una De las regiones Y así mismo también Podemos ver Las costumbres ¿No es cierto? De los países Que nos van a visitar El presente año ¿Cómo está viendo El tema de premiación? El tema de premiación Es para cada categoría Son 15 categorías Para los cuales Ya se está Ya se ha mandado A confeccionar Igualmente también El presente Para todas Las delegaciones Son 55 presentes Este costo También Nosotros estamos viendo De qué manera Lo vamos a financiar Señor alcalde En la parte final Reitere la invitación A toda la población Sobre todo Para que puedan estar presentes En este festival Internacional RACCHI 2016 Hermanos Hermanas De la provincia De Canchis De la región Cusco Hermanos Hermanas De las diferentes Regiones Hacemos esta Invitación Para el día Domingo 19 de junio Que estemos Todos En la explanada RACCHI Para pasar Un día De familia Un día De Mucha Expectativa Culturalmente Invitamos A todos Nuestros hermanos Para que este día Estemos Como en familia Compartiendo Viendo Admirando Las tradiciones De cada uno De los pueblos Que estarán presentes Vuelvo a repetir Estará presente Cuatro países Las diferentes regiones Con sus costumbres Con sus danzas Hermanos Los esperamos Con los brazos abiertos Y esta vez RACCHI Está mejor RACCHI al mundo Porque van a ser Transmitidos Por los canales A nivel internacional Muchísimas gracias Muy buenos días RACCHI RACCHI